Bien, con la autorización del maestro Villaseñor, damos la más cordial de las bienvenidas a esta, la segunda sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2017. Bueno, buenas tardes a todos, aquí estamos reunidos por segunda vez y nos podemos ir conociendo un poco más, no sé si estuvieron en la inauguración la mayoría de ustedes, me imagino que sí, sí estuvieron. Entonces, un poco llevando la continuación de esta parte, les quiero reiterar que uno de los objetivos fundamentales que hablé con varios arquitectos antes de tomar la cátedra fue que fueran útiles como herramientas estas pláticas para el desempeño de ustedes, para la vida de ustedes. Aquí lo que se trata no es venir, yo no vengo con muchas respuestas, sino compartir con ustedes una visión, una visión, yo partí igual que ustedes, aquí estuve hace… en 1664 sentado en estas aulas que eran de madera, además los asientos eran de madera, a ustedes les tocó mucho más cómodos que a mí, y no éramos tantos arquitectos, ha crecido enormemente y este país ha crecido mucho, y todo se ha vuelto rápido y más rápido. Entonces, me interesaría mucho en algún momento de la plática, podemos hacer un receso, dicen que uno aguanta más o menos, no más de 45 minutos al filo, entonces hacemos un pequeño descanso de 10 minutos a la mitad antes de pasar a la segunda parte. Entonces, nuestra parte, esta segunda, cuando oímos la palabra filosofía y concepto, toda esta parte como etérea, dicen, bueno, allá hay una facultad de filosofía y letras que tiene que ver con nosotros. Entonces, detrás de todo lo que hacemos hay una forma de pensar, hay una mentalidad, una forma de hacer las cosas, que no es única, por ahí decían que hay muchas formas de llegar al cielo, que no nomás hay un solo camino, pero lo que sí es importante tener un objetivo y una filosofía, una manera rectora de hacia dónde quieren desempeñarse ustedes frente a la sociedad. Entonces, no, posiblemente aquí hay algunos millennials que, según las definiciones de los psicólogos, pues cuestionan mucho, ya no quieren tener coche, quieren tener experiencias y no quieren tener objetos ni propiedades, y es un enfoque de vida muy diferente a la que yo viví. Entonces, por eso le puse a esta plática por qué la arquitectura es importante. Me imagino en mi época la gente que venía a estudiar arquitectura no estaba muy segura de qué se trataba. Oye, por ahí decían, no, es que yo sé dibujar muy bien todo eso, pero no quiero ser artista, no quiero ser pintor, entonces la arquitectura me da una parte para estar ahí. En otro sentido, a gente que le gustaba más la técnica en muchas cosas, sí, pero veían demasiado árida una profesión como la ingeniería. Entonces, siempre se prestó para paradojas y ambigüedades los que entraban en la escuela de arquitectura. En mi época, la mayor deserción de toda la universidad era aquí en arquitectura, porque muchos de los que entraban aquí no estaban claros de qué era la arquitectura. Ahora que se abrió la exposición, hubo unos muchachos de primer año que llegaron y me dijeron, oye, arquitecto, según usted, ¿qué es la arquitectura? Oiga, ¿y qué es ser arquitecto? A ver, a veces pueden preguntar por hacer una pregunta interesante, pero a veces sí hay importantes cosas de aclarar. Entonces, ¿por qué el título de la arquitectura emocional? ¿Qué es la arquitectura emocional? Hay varias gentes que en determinado momento la han usado y poco a poco se ha vuelto un concepto, a propósito de filosofías y conceptos, de lo que es la arquitectura emocional. Y yo creo que una de las gentes que lo pudo definir bastante bien fue Luis Barragán, arquitecto mexicano, nacido en Guadalajara, estudió ingeniería y de alguna manera hablaba de su propio… cuando le dan el premio Pritzker, habla de su propia vida y de su propio concepto de cómo ve la arquitectura. Entonces, decía que de todas las soluciones de un problema arquitectónico, el que le producía emoción, el que le producía delicia, que decía Vitruvio. Vitruvio, siempre me lo enseñaban en la escuela, yo no sabía de Vitruvio, tenía yo una confusión, si era romano, si era griego, si todo más. Y Vitruvio decía que la arquitectura tenía que estar bien construida, tenía que ser práctica y tenía que ser una delicia, ser una parte emocional, artística, bonita, para los que entiendan de qué se trata esas palabras. Entonces, la arquitectura emocional se volvió un poco ya una definición que muchos críticos a nivel mundial ya utilizan mucho esas palabras de Luis Barragán, y la han incorporado a sus definiciones, cosa que no sucedía antes de Luis Barragán, o será la época en que vivió Luis Barragán también. Entonces, sin querer, queriendo aquí en México, a su modo, el Luis Barragán, que yo siento olvidado por ahí, porque a la manera no está muy claro cuál es su camino, me enseñó, o a través de él descubrí algo que yo sentía cuando llegaba a la arquitectura, que era la arquitectura emocional. Bueno, ese discurso lo empezó Luis Barragán, que yo me acuerdo, bueno, si nos vamos a Vitruvio fue hace dos mil años, o sea, siempre estuvo ahí latente y visible, vamos a decirlo así. Entonces, le pusimos más allá de la arquitectura emocional, dice, bueno, hay algo más allá de eso, o ahí nos vamos a quedar y vamos a buscar unos nuevos caminos en la arquitectura. Entonces, digo, oye, pues sí importa, porque de alguna manera nuestras construcciones, nosotros hacemos estas construcciones en algún momento y después vivimos en ellas y las propias construcciones nos definen a nosotros, nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, Winston Churchill decía que hacemos nuestros edificios y luego nuestros edificios nos hacen y regulan el curso de nuestras vidas. O sea, la arquitectura es una parte importante, que nosotros somos papás e hijos de la arquitectura, o sea, tomando en cuenta que esa parte nos tocó a nosotros hacer. Habrá muchas maneras de ver si importa o no la arquitectura, a otros, verán la parte económica, la industria de la construcción es una de las industrias más grandes en este país, todo el mundo construye, todo el mundo usa bloc, todo el mundo usa materiales de construcción y casi todos, por lo menos dentro de un estrato rural, todos saben construir sus propias casas. Eso permite ser una actividad muy importante y podrán decir, bueno, la arquitectura no importa porque genera esas cosas. Otro, importa porque las nuevas tecnologías que se han desarrollado en varios lugares, nos están permitiendo hacer cosas que jamás nuestros antepasados hubieran soñado hacerlos. O sea, todos estos nuevos tipos de estructuras, los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, entonces hoy la arquitectura está siendo muy importante, como las tecnologías también, o sea, todo el mundo trae su celular y cada año vienen unas nuevas tecnologías, y eso es muy importante como la tecnología va caminando. Y también que hay siempre una necesidad de vivienda, y en México hay un discurso muy general sobre la necesidad de la vivienda. Se inició en 1976, me acuerdo que me dijeron, oye, va a haber un instituto de la vivienda, Banco Obrero, al principio empezaron a pensar y se volvió el instituto de la vivienda, el Infonavit que ustedes conocen. Que ha sido pues toda una cuestión gubernamental que ha hecho grandes cosas y muy paradójica en otras. Todo esto me hizo pensar que para definir si es importante la arquitectura y qué es la arquitectura, les traje unas fotos, no sé si puedan ver bien, ahorita que las pasen, pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que podamos caminar en este camino. Entonces, vamos a ver una parte que desde una parada de camión, o sea, en donde está la arquitectura, había críticos de la arquitectura que decían que una parada de camión es una construcción, en cambio una catedral es arquitectura. Pero la arquitectura se ha vuelto muy cotidiana en nuestras ciudades, veníamos ahora que venimos para acá, pasamos por Avenida Revolución, llena de letreros, fachadas diferentes, los bancos que parecen tiendas, desde las cadenas de comida rápida, todo eso ha conformado nuestras ciudades, y decimos, bueno, todo esto es la arquitectura. Hubo una persona que yo estimé mucho que un día me dijo, oye, ¿ya viste tu ciudad de México? ¿Dices que tus maestros en la Escuela de Arquitectura fueron buenos? A ver, asómate a las ciudades, asómate a las calles de la ciudad y dime cuántos edificios, cuántas casas ves que te gusten, que tengan estas cualidades que nos enseñan en esta escuela. Y dices, bueno, pues el 80% o puede que más, es una arquitectura muy complicada, muy difícil de interpretar. Es como la arquitectura mexicana, ¿cuál es la arquitectura mexicana? La que vemos en la Avenida Revolución, en la Colona del Valle y en Villa Coapa y todo lo demás, o sea, el núcleo de la población, ¿qué arquitectura está recibiendo? No depende de nosotros tantas cosas, cuando la gente define que va por aquí, va por allá, con las modas, con toda serie de cosas, pero sí hay una cantidad de arquitectura que no sale de los cánones, que se estudian en esta escuela y es la mayoría de las construcciones. Entonces, les traje un ejemplo de qué tanta arquitectura es esa, más la cotidiana de todos los días, más otros elementos, a llegar posiblemente a la de Frank Lloyd Wright, la casa es una casa de fin de semana, y a Frank Gehry, el muy conocido Museo de Bilbao. Entonces, podríamos decir que las casitas de aquí no son arquitectura y el Museo de Bilbao sí o no. Entonces, esa es parte de la cuestión que estamos viendo aquí, que les voy a enseñar, porque se importa. Levi Strauss, que fue un crítico francés muy interesante que fundó el estructuralismo, que es una manera, una mentalidad de pensar, decía que nuestras ciudades, aquí en América, las ciudades nuevas se veían ya casi destruidas, apenas nacían. Y es algo que se me quedó muy grabado. Cuando yo pasaba y tuve que ir a Puebla X cantidad de tiempo, pasaba por Chalco, y veía puras casas nuevas y parecían ya en deterioro total apenas hechas. Estas que ven como estos pueblos grises, todo de tabicón, con la losa de concreto, y dices, bueno, estas ciudades son recién hechas o ya están en un plan de deterioro para destruirse, y no sabe uno bien, claro, si están en vías de desarrollo o de destrucción. Entonces, yo creo que ahí hay preguntas que nos podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Actualmente, hay la escuela de arquitectura, platicamos un poquito antes de esta época, que en esta paradoja, la arquitectura es arte y no es arte, pero por otro lado también, ya se volvió parte del tejido urbano, o sea, ya de alguna manera no somos arquitectos de un solo edificio. Todo va ligado, ¿no? El segundo piso del periférico, con los edificios de junto, con el parque, con el paisaje, con todo lo que le rodea. Cada día más, yo creo que tarde o temprano, las dos facultades que están juntas aquí, pues se volverá una, como en la época del Renacimiento, no había diferencia entre el diseño, con la belleza, con la estructura, con todos estos interdisciplinarios, que forman ya una respuesta arquitectónica. Y para ligarlo un poco con la plática del sismo, les voy a platicar tres minutos, acabo de estar en los pueblos de allá del Itzmo, ese país lejano que se llama Itzmo de Tehuantepec, y descubrí muchas cosas muy interesantes que les quiero compartir, desde el punto de vista de arquitecto. En ese sentido, creo que eso nos lleva a la primera parte. Y después, le vamos a entrar a una, algunas conversaciones que tuve en Viena hace ya algunos años, que era el premio Pritzker, que es Hans Hollein, que cuando vino a México, el fin de semana, me tocó pasearlo, todos los arquitectos muy conocidos estaban muy ocupados, entonces, el premio Pritzker, Hans Hollein de Viena, pues nadie se quería encargarse. Bueno, pues bueno, pues lo voy a llevar a mi casa allá de Amatlán, y era el paisaje, y de esas cosas que quiero no quedar bien, tenía a mi niña muy chiquita y se fue llorando todo el camino hasta llegar a la casa, yo con una pena traigo aquí al premio Pritzker y tener que aguantar hora y media de llanto de mi hija, pero cuando estuvimos ahí empezamos a platicar, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a invitar a una plática en Viena, porque yo creo que tú tienes cosas que decir sobre el paisaje. Entonces, había juntado en Viena, fue un simposium que se llamó GROW, G-R-O-W, donde hay una revista y hay todo un artículo que por ahí tiene Patty aquí, de todos los paisajistas estaba Walker de Estados Unidos, de los importantes, de todos lados, pero yo me sentía bastante intimidado de decir, bueno, pues aquí qué voy a decir. Y yo creo que fue una experiencia muy interesante sobre lo que posiblemente un arquitecto mexicano como yo salido, hecho en México 100%, tenía que decir a nivel internacional. Entonces, me sentí muy bien, yo creo que el mexicano tiene muchas cualidades para poderse integrar a cualquier ambiente, en el momento que se olvide de ciertas cuestiones complicadas que traemos en el cerebro producto de nuestra educación y de nuestra cuestión social. Entonces, yo creo que eso va a ser la última parte. Entonces, nada más para ligar esta última parte si la arquitectura importa o no, antes de empezar con las fotos, fuimos a, o fui, y estamos desarrollando un pequeña, con una pequeña comunidad en el Istmo, un proyecto donde sus objetivos son conservación de la naturaleza y respeto a la naturaleza, que es nuestra sobrevivencia futuro. Segundo, crecimiento de la comunidad, que no se puede hacer nada en ese lugar sin la intervención de la comunidad, porque su lugar, su espacio, su territorio y muchas veces los que venimos de fuera, como ahora todos los que estamos yendo al Istmo a ayudar, venimos a venderles o a tratar de hacer lo que consideramos que es bueno para ellos, a la manera no les preguntamos que realmente qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren. Y tercero, divertirse un poco también, yo creo que la diversión, el humor y todo es parte del desarrollo de la vida. Entonces, vamos allá y mucha gente ya de la comunidad en que estamos trabajando, que los veo prácticamente con una palapita, con un pequeño, con sus hamacas colgadas, porque el clima lo permite, porque pescan ahí, porque sacan la langosta, unas sardinas que usan, que se comen los cangrejos y antes se comían las huevos de tortuga. Y les digo, oiga, ¿y qué necesitas? Se llama Juan Barrita, mi amigo de Playa Grande, oye, Juan, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo yo traer de la ciudad? Yo como mensajero de la civilización, ¿no? ¿Qué te puedo traer esta ansia que tenemos de ayudar, de ayudar a la gente y si es pobre, pues todavía más? se me queda viendo y me dice, ¿sabe qué arquitecto? Me dice Don Diego, me dicen como el zorro, ¿no? Don Diego, le digo, pues tengo cara de gringo, pero soy mexicano, entonces me quedan viendo con bastante incredulidad, porque como me ven, le digo, no, en Jalisco somos así, medio güeros, porque los franceses y somos tan mexicanos como ustedes. Entonces me dice, ¿sabe qué arquitecto? Nada, no necesitamos nada, cuídese usted, cuídese, aquí lo espero, la siguiente vez. Ese momento yo tuve ganas de abrazar a Juan Barrita y decirle, ¿sabes qué? Me acabas de dar una lección maravillosa y traía en la maleta dulces para los niños y traía esto y traía el otro y traía muchas cosas y dije, no les voy a dar nada porque los he hecho a perder y sí saqué un libro para los niños pero no se los di nada más, me tomé mi tiempo para leérselos en una tarde de ahí bastante calurosa y dije, ¿qué aportación le puedo dar aquí? Eso, mi tiempo y también un puente de conexión con estos mexicanos que son otra realidad, son muchos méxicos ahí. Entonces, este fin de semana voy allá a un pueblo que se llama Istepec de donde es el gobernador Murat, o sea, es el pueblo donde se da mucho, hay mucho libanés ahí, también Murat es apellido libanés, como Slim, como todos ellos y de repente surgen ahí en esa parte que es donde empieza la Chontalpa que es muy rica, también ahí está la Ventosa que tiene todos estos generadores de viento. Entonces, fíjense Istepec, nos agarró un temblor de las réplicas fuertes, todo el mundo corre, ahí están asustados. Y está el Tepec, un pueblo verdaderamente derrumbado y como el presidente municipal tiene maquinaria y se la cobra al gobierno, etcétera, agarró todo y agarró parejo todas las casas, porque está sucediendo que la casa si está destruida totalmente sí te ayudan, pero si está a medias o tiene un poquito no te ayudan. Entonces, todas estas ayudas entre comillas que son originales, digamos, originarias de un deseo verdadero, real, pues están conformando un mal. Entonces, fueron a apilar, todo el escompro, pegado al río, un río precioso que tiene unos árboles que se llamaba el río de los perros, pero nadie sabía que había nutrias ahí, hay nutrias y eran los perros de agua, cuando en la época de la colonia y se le quedó el río de los perros que nadie sabe por qué. Fuimos ahí, fuimos a otros pueblos juntos, estaban todos los campamentos sin gente, ¿por qué estaban sin gente? Le digo ahí al vicealmirante, oiga, oiga, pues yo me imaginaba a todos los damnificados, ya sabes, cuando salen las películas, todos metidos ahí, yendo al comedor a que le sirvían la comida y todo más, vacío. Y le digo, oiga, oiga, ¿y esto? No, no me dice, es por si viene otro temblor, oiga, ¿por qué viene otro temblor? Nadie quiere meterse a las tiendas de campaña en ese clima, son un horno verdadero, no tienen doble techo, algunas son blancas, entonces es imposible estar adentro. Cuando tú te acuestas en una hamaca y la cuelgas en una sombra, una sombra de estos árboles maravillosos como las parotas y todo lo demás, hoy te baja dos, tres grados la temperatura, te mejora el ambiente, el piso es de tierra, si lo mojas tantito evapora, se enfría, le digo, bueno, ¿y qué pasó con la gente que se le cayó su casa? No, ellos se fueron, mire, unos viven con su primo, con la comadre, con los tíos de no sé dónde, con todos los demás, se reacomodaron en las casas que quedaron y como somos en México, está toda la familia plurinuclear en un solo lugar y se acomoda la gente perfectamente ahí, ¿no? se sienten apapachados por su familia, están con la familia, etcétera, o sea, es otra realidad que la que nosotros les mandamos. Segundo, llegaron los comedores de la marina y realmente los marinos mis respetos, gente respetuosa, bien, trabajadora, seria, bien, pero es lo que tienen y es lo que tienen para otro tipo de desastres, llegaron la cocina, estas cocinas en trailer que llegan y había toda una sargento, me acuerdo, sargento primero que estaba con su delantal haciendo la comida, medio güera y le digo, oye güera, ¿qué estás haciendo de comer? No, frijoles, arroz y picadillo con verduras. Bueno, oye, ¿cuántas comidas hechas al día? Pues mira, el primer día sí dimos, pues ya la gente dejaba venir, ¿no? Uy, pues ¿cómo que dejé que venir? Entonces, ¿de qué sirve este comedor de las ayudas? No, me dice, es que todos se van a comer con sus familias y fuimos a comer con una de las familias, pues ¿sabes qué deliciosa comida hacen? Unos tamales maravillosos, van y pescan el camarón, te hacen unas tlayudas maravillosas y todo lo demás, entonces, esa receta que puede funcionar para otros países, para otro lugar, en ese Istmo de Tehuantepec no funciona. Cuarto punto, ¿no? Entonces, todo esto que fue pasando te da idea que no necesariamente todos traemos en la mano la solución, a menos que lo compartamos con ellos antes de darla, ¿no? Entonces, queremos ayudarlos, hay que conocerlos, hay que conocer cómo funcionan y todo lo demás. Estamos platicando hace poco que la vivienda, antes de la vivienda hay el trabajo. Un último punto para no hacerse los cansados. Queremos ayudarlos, llegamos a ayudarlos y entonces empezamos a dar cosas, pero no los ocupamos y en eso oí por ahí un comentario muy bueno, decir, ¿son refugiados o son damnificados? ¿Y cuál es la diferencia de esas dos cosas? Entonces, esta gente en determinado momento, bueno, se les cayó su casa, pero nada más, o sea, ya los muertos descansen en paz y es muy triste y curiosamente en Oaxaca hubo muy pocos de este tipo, lo que se les cayó fue en sus casas, pero están en funciones todos los demás, posiblemente emocionalmente tocados como muchos de los que estamos aquí, pero lo mejor que puede suceder es ponerlos a trabajar, ponerlos a ser útiles, ¿no? Que ellos mismos estén reconstruyendo su propio hábitat como hicieron los japoneses después de la guerra o los alemanes o lo que sea, darles a ellos la ayuda y el empujón para que ellos reestructuren y renacen su propia comunidad y no se trata de hacer vivienda, se trata de rehacer la comunidad en muchos, muchos tipos de diferentes. Entonces, ¿qué tantos de aquí nosotros tenemos una visión clara de cómo tiene que ser esa comunidad junto con ellos, de la mano con ellos? Ellos tienen que rehacer su comunidad a su gusto, a su manera, no a la nuestra, no les vayamos a vender un capitalismo a ultranza y generarle unas necesidades que ahorita afortunadamente todavía no tienen, ya la televisión se encargará de vendérselas. Entonces, eso fue el mensaje que yo les traigo aquí a los que pueden estar interesados y seguro hay, de cuál es la posición del arquitecto frente a esta situación social y todo, que a todos nos va a confrontar y ojalá muchos de ustedes que están buscando algún camino dentro de la arquitectura que les satisfaga y todo, esto sirva como experiencia para darle más sentido a la profesión que escogieron o que van a escoger, no necesariamente que estén aquí en la arquitectura, quiere decir que se van a dedicar a la arquitectura, pero de alguna manera sí. Bueno, y perdón esta salida lateral, les traía esto como inicio, se me hizo mucho que refleja un poco lo que les acabo de decir. A ver si… esta salida está salida Música Música ¡Gracias! 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 No sé si esto les dice algo, un hombre muy orgulloso de su casa, que tiene todo lo necesario. Eso fue lo que yo sentí en el Istmo cuando llegué con Juan Barrita, exactamente igual. Son mucho más pobres que la gente del Istmo, pero tienen esta parte de saber qué es lo importante en la vida. Entonces, ¿con qué ingenuidad? Dice que su casa está, que es muy bonita, ¿no? Para él tiene su casa porque el hogar es su familia. Yo creo que es muy importante, a veces haciendo la arquitectura, se nos olvidan las partes esenciales de para qué escogimos ser arquitecto. Por lo menos yo escogí ser arquitecto para mejorar el ambiente, el hábitat humano, para hacerle un hábitat mejor al ser humano. Entonces, de vez en cuando, de eso a estos elementos, que en determinado momento son satisfactores. Nos tocó a nosotros, a mi oficina, a mí, ayudar a una comunidad de chapas, y los que no querían recibir del gobierno, vimos sus casas ahí abandonadas, y hicieron, y hablamos con ellos, y yo creo que ese es uno de los puntos importantes para llevar la ayuda, pues que les toque esta experiencia de ir a ayudar a la gente, saber cuáles realmente son las necesidades que esperan, y realmente no venderles cosas de nuestra civilización que ni nosotros estamos convencidos de ellas, ¿no? Listo. Entonces, importa la arquitectura y qué cosas son la arquitectura, ¿no? Qué tanto se necesita la arquitectura para diseñar este lugar de guarecerse en una ciudad mientras hacemos, ¿no? Este, la espera de nuestro camión, ¿no? Las casas de la Ciudad de México. No voy a generalizar que todo, no sea mi hija, es así, pero yo creo que una muy buena gran parte de la ciudad, esta es la arquitectura. ¿Será que esta es la arquitectura sin arquitectos? Pues sí, es muy probable que estos hay sido, o por algún ingeniero, o por algún albañil, y esa es la mayoría de la arquitectura que tenemos en la ciudad. Hay un libro que ha sido para mí, pues, fundamental, y sigue siendo mi inspiración, que se llama La arquitectura sin arquitectos. Se lo recomiendo ampliamente, seguro está aquí en la biblioteca, el que me ha enseñado cómo hacer arquitectura de otra manera. Siguiente. Esta también es arquitectura, ¿no? Ahora, ¿qué es esta arquitectura en diferencia de la otra? Dicen, y había una parte muy interesante, por ejemplo, que viene de un deseo humano. Beethoven para hacer la quinta sinfonía, o una de sus sinfonías, tuvo un deseo de hacer una sinfonía para, porque a él le gustaba, porque tenía ese deseo de hacer la mejor, porque quería hacer otra cosa. Actualmente, se volvió muchas veces ya una necesidad. Después que la, todas las demás generaciones que oímos a Beethoven, ya podemos decir que Beethoven casi es una necesidad que tenemos que oír y tenemos que apreciar. Nos hizo apreciar toda otra dimensión. Entonces, Frank Lorreit decía que nosotros tenemos que tomar consideración en los lujos, porque las necesidades se van a resolver. Entonces, esta fue una visión de él, y tiene todo un fenómeno muy importante de mensaje hacia la arquitectura. Yo conocí al hijo de los señores que le mandaron hacer esta casa a Frank Lorreit, en un avión que iba de Finlandia a París, un joven Kaufman, y me empezó a decir que Frank Lorreit era tan fuerte que a veces la gente que vivía en sus casas tenía que tomarse un descanso porque sentían que todo lo controlaba, a veces, la arquitectura. Entonces, como tantas casas que han sido importantes para la arquitectura, pero que no se puede vivir en ellas. Hay una muy buena anécdota de Philip Johnson, que no respeto tan como arquitecto, pero que es muy divertido, que llegó en aquel, en Connecticut, que tiene su casa toda de vidrio alrededor, digo, oiga, qué bonita casa, todavía yo nunca viviría en ella, no podría vivir en ella. Bueno, señora, pues todavía yo no la he invitado a vivir aquí. Es la señora. Entonces, tenemos muchas cosas de la arquitectura que al final de cuentas han sido importantes para la historia de la arquitectura, pero no, aunque no se pueden vivir en ellas, muchas de ellas. Siguiente. Y aquí tenemos este que ha hecho tanta mella o ha abierto tanta discusión que son, pues esta nadie va a dudar que dice, pues esta sí es arquitectura, es como una catedral, es como un edificio importante, es un icono, cuando la arquitectura se vuelve icono, empieza a tener otros significados, ya no es si es museo o no es museo o torres. La gente cuando lo ve, tiene un mensaje que a veces no tiene que ver con lo que sucede adentro. Y uno de los ejemplos más importantes son las torres gemelas. Siempre los iconos eran edificios públicos, eran edificios que aunque no sirvían como la Torre Eiffel, como otras cosas, eran edificios públicos. Entonces, cuando dos edificios de oficinas se volvieron a raíz del septiembre aquel que se destruyen, se vuelven símbolos de Estados Unidos. Los que destruyeron esos edificios estaban destruyendo lo que eso representaba en el mundo. Y la gente lo tomó desde ese momento como la representación del capitalismo americano que habían destruido. Entonces, ahí además de ser un edificio oficina, se vuelve un icono del país, casi. Entonces, yo creo que hay muchos elementos del por qué es importante la arquitectura en ese sentido y aunque lo hemos tocado muy ligero, pues tienen algunos puntos de partida. Realmente lo que yo vengo aquí es darles alguna ventana, algún punto de partida para que ustedes investiguen más sobre ese tema. Este es las casas. Aquí vemos una traducción que hicimos en mi oficina, mi equipo de trabajo y yo. De una casa, esta casa está en San Miguel, Chapultepec. Estas son casas hechas en 1934. Se hacían por manzanas, eran especulativas y así se hizo Topo Blanco, se hizo la Colón de Anzules así también y San Miguel, Chapultepec, Tacubay, esas partes. Estas casas tienen ocho metros de frente, dos pisos y tienen el mismo partido todas las casas. Tenían garage, las dos, de este lado y se entraba por el garage. La ventana de la derecha en ambas lados es la estancia y las dos de arriba son dos recambios. Y para darle diferencias unas a otras o tener más singularidad, unas las hacían más grandes, otras más chicas y todas estas cuadras ya modificadas fueron hechas por los mismos arquitectos en 1934. O sea, tiene como 90, 80 años estas casas. Y esta casa remodelada de ladrillo aparente que está a la derecha, esa fue una intervención de un arquitecto de la nueva generación que subió un piso y la dejó de ladrillo aparente que no tiene realmente mucho que ver en el contexto. ¿No? Hablando del contexto de integración al contexto o todo lo más. Entonces, nuestro ejercicio fue, nos pidió el cliente que nuestro ejercicio era, oye, yo quiero una casa para vivir con mis dos hijos. ¿Crees que valga la pena remodelar? Sí, yo creo que sí, le podemos hacer algunas cosas, ver cómo está la estructura. Todas estas casas de 1935 no tienen castillos de concreto, no tienen ningún castillo, como muchas de la colonia de Guadalajara. El tabique era más grueso y se entendía muy bien cómo funcionaba la estructura. ya nos han dado de receto las marcas de concreto y todo lo más y de alguna manera la mayoría de los edificios que se cayeron son de marcos de concreto y muchísimas de las casas que no se cayeron no tenían castillos de concreto, entonces los dejo de tarea. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esta era la casa, como la recibimos, dijimos, vamos a ver qué podemos hacer. es decir, estaba así, la parte del patio de la casa de atrás, esa era una escalera que subió a una terraza y la cocina y los servicios, antes se llamaban cuarto de criados, así está en el planito que recibimos de 1874, era este de aquí chiquito y lo de atrás era el patio, pero la casa se vivía hacia la calle, o sea, la estancia estaba en la calle, se recibía allá, todo lo demás, actualmente la hemos invertido, nuestras casas ya no dan hacia la calle sino tratamos que den hacia atrás las partes importantes de la casa. Entonces, aquí estuvimos viendo cómo podíamos reconstruirla con el mínimo, no había mucho detalle, este era un pase de tendedero, había un solo baño y este fue lo que empezó a surgir, este ya es una casa terminada de ahí, de lo que hicimos, dejamos el garaje donde estaba, pero hicimos un acceso diferente, dos ventanas, para que la casa tuviera cara, nos gusta, nos dimos cuenta en la arquitectura africana que la arquitectura que empieza a tener cara empieza a ser buena arquitectura, entonces había que entrar sol, luz, esos espacios estaban muy lúgubres, entonces pudimos conectar una parte del patio con otro, pudimos quitar muros donde pensamos que podía estar y esta es la misma casa, allá atrás se pueden ver las fachadas de la casa como estaban, hacerle algo arriba, darle sentido a la vegetación y sobre todo al sol que fue una de nuestras preocupaciones fundamentales, cómo metíamos el sol, el sol en las construcciones es fundamental porque no nada más calienta es da vida, da alegría, yo me acuerdo en algunas pláticas con Luis Barragán me decía mira aquel árbol, aquel pirul, me acuerdo un día que venimos aquí al Pedregal, mira aquel pirul, qué bonito, hay que hacerle un muro atrás para recibir su sombra, la sombra que estaba en el piso a la hora de hacerle un muro atrás la puedes levantar y ponerla que es parte de sus fuentes de las arboledas, el árbol que es el protagonista aquí, le dejamos el piso como estaba en la terraza, etcétera, entonces esa parte pudo ser modificada de una casa que podríamos decir bastante banal pero funcional con una casa que tuviera otras cualidades sensoriales y emocionales, ahora que la gente que vive ahí va ahí dice, oye, cuando entra a mi casa me alegra, me alegra ver cómo entra el sol, me alegra cómo tiene sus vistas, disfruto del cielo, de las nubes cuando hay, disfruto de todas las pequeñas cosas que hacen que un espacio habitable sea no nada más útil sino de alguna manera amable y emocionalmente satisfactorio. Bueno, esto es otra parte de lo que puede ser la siguiente parte de la plática. son las siete, no sé si quieren tomarse diez minutos o seguimos. Sí, seguimos para salir más temprano, sale. No, bueno, pues yo decía porque están aburridos. Bueno, lo que podíamos hacer, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lo que ha oído hasta ahorita? ¿Les ha interesado? ¿No? ¿No? ¿Alguien se anima? Yo estoy trabajando exactamente en un poblado en Puebla y igual, o sea, primero llegaron con la actitud de hacer casas y de la gente y realmente iban a ser de una especie de la gente de su tiro, o sea, casitas de pies y no había como una contextualización. Lo que hicieron los de la ENA precisamente fue eso. Primero preguntaron a la gente qué es lo que necesitan y obviamente el adobe quedó descartado por la situación en la que están en las casas donde adobe y vieron que con el miedo del sismo que se cayó absolutamente todo. Entonces, yo creo que es una parte fundamental el qué es lo que necesitan, o sea, que realmente que se sienten seguros todos son, todos estuvan en arquitectura aquí, ¿sí? Más o menos en qué, a ver, de primer año hay gente aquí, ¿no? ¿Y sí seguirán su carrera de arquitectos o no? Bueno, ahí es donde se da una cuenta si va uno por el camino o no, ¿no? que en segundo, ¿va por semestres o por años? Semestres. A ver, de tercer semestre. No, pues ya van mejorando. Sexto semestre, ¿alguien? ¿No están trabajando? ¿Ya? ¿No? ¿O no hay sexto semestre en la carrera? ¿Sí? ¿Quinto? ¿No? ¿No hay? ¿De quinto semestre? ¿Y cómo les va? ¿Bien? ¿Contentos? No, no sé quién cambias de carrera, ¿no? Todavía no, ya van, ya casi. Ok. Entonces, esta segunda parte tiene que ver con México, es parte de la conferencia que dimos ahí de paisaje, pero creo que en buena bastante bien porque habla de filosofía, habla de procesos, de diseño y habla de nuestra manera de ver, nuestra filosofía de la arquitectura. Entonces, un repaso rapidísimo de qué nos define, por ahí había un poeta mexicano y varios otros de la región más transparente del aire, también de Carlos Fuentes, qué tanto el paisaje es parte de lo mexicano. yo creo que mucho, yo creo que muchos de los que vivimos el paisaje es una parte importante. Entonces, aquí tienes el cañón del cobre, los lagos de Montebello, las selvas de Tabasco, los plantillos de Cempasúchil en Jalisco, unas zonas en Baja California donde todo lo que es los óxidos, la parte de Baja California también, del desierto junto al mar, este debe ser la parte de Yucatán. Hay cinco, México tiene once mil kilómetros de costa, hay cinco tipos diferentes de litorales, o sea, México tiene más costa que Estados Unidos, que tengan una idea, entonces, profundamente marino podría ser México, en once mil kilómetros de costa, todos deberían estar camino al mar, es una maravilla, hay mejores, peores y todo, y muy diferentes características, este es el Yucatán, no tiene montañas, como bien saben, todo plano, una meseta calcárea con una ambientación sumamente delicada y la que vimos antes es la Baja California, cómo está, son los marismas, no sé bien de dónde, pero hay muchos en la parte de Tabasco, este pues no necesita mucha explicación, pero fue una foto sacada, algo que me llamó mucho la atención, ahora que fui, además de, ya que su paisaje está muy trastocado, como ustedes saben, que cuando yo lo vi hecho, recién hecho, toda la lava del medio no tenía vegetación, estaba completamente mineral, digamos, que era su gran impacto que tenía, porque era el cráter de un volcán con toda la lava saliendo del centro, ahora que está toda llena de vegetación, ha perdido mucho de su magia que tenía este espacio y con lo que se ve arriba también, entonces, yo sería la opinión de meditar un poquito cómo este espacio escultórico también puede llegar a dar mensajes a la nueva generación. Aquí tienes lo que dejó el Paricutín en una época, México, tierra de volcanes, esto está en una raya de colima, a Orizaba, es la tierra de los volcanes, es una línea, hay una foto muy famosa de Michael Calderwood, que saca, en una foto aérea, están todos los volcanes en la misma dirección y todos salen en la fotografía y lo ves clarísimo cómo está esta franja, México, tierra de volcanes. El pedregal, aquí que ustedes viven, por eso no se sienten tanto los temblores, seguramente ya saben, esta capa que tiene de 8 a 10 metros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se sintió fuerte? ¿Cómo se va a haber sentido aparte? Porque aquí dicen que la onda camina por abajo de esta loza de piedra que tiene de 8 a 10 metros. ¿Cuál fue la cualidad de Luis Barragán a la hora de hacer vivienda en un lugar que entonces se consideraba profundamente inhóspito, ¿no? Un loco solamente iba a hacer esto. Entonces, Luis Barragán hizo, y hay todo un documento que valora Luis Barragán como artista, no como arquitecto. ¿Cómo hizo que la lava, a través de hacer estos planos horizontales con sus jardines, hiciera que la lava se volviera esculturas, esculturas naturales? Es una casa que hicimos en 1968, yo estaba en la escuela de arquitectura y mi familia me dio oportunidad de hacer una casa que se ve muy grande, pero es la más chiquita, el terreno más chico que tenía el pedregal. Y yo creía a pie juntillas que había que hacer la arquitectura con los materiales del lugar y me di a la tarea de entender cómo se podía hacer con la piedra una casa del pedregal. Los remansos, este es mucho de herencias de Luis Barragán, que era un gran amante del paisaje y de la naturaleza y de alguna manera cómo estos espacios melancólicos, sencillos y tranquilos de la naturaleza él los trata de revivir, de recrear en su arquitectura. O sea, ¿de dónde salen todas las ideas de Luis Barragán hacia eso? Sale de su tierra que es Mazamitla y sus paseos a caballo de los alrededores de las ciudades. Es una foto que a mí me encanta de un material que ahora está muy desprestigiado por todos los que dicen, que dicen la compañera que es un material milenario de los ya hace 10 mil millones de años que todavía está vigente y que cómo aquí los mexicanos lo agarraron y lo pusieron. ¿Cómo harían un muro si fueran arquitectos? Seguro que ustedes lo hubieran hecho recto, les hubieran dicho que así, todo recto y con una serie de elementos. Este tivo agarró y se fue con las curvas de nivel y se volvió una cosa maravillosa en el paisaje y es una foto de Juan Rulfo, ¿no? este escritor maravilloso que tuvo México y el cual es una de mis favoritas de cómo este material se adapta a la tierra, tierra hecha por el hombre encima de la tierra mexicana como está. Esto es Santa María Regla que son fuentes de nuestra inspiración, o sea, nosotros buscamos inspiración en las construcciones en algunas del pasado tratando de recrear elementos que nos gustan para adaptarlos a las nuevas retos que tenemos arquitectónicos, utilizando las nuevas técnicas y utilizando todos los materiales novedosos. Esta es la parte de Santa María Regla, una hacienda de mineral, por ahí están los hornos y ese era todo el río que usaban para lavar el mineral, pero se vuelven unos estanques maravillosos, es una cosa industrial, las haciendas se llama hacienda, ¿alguien sabe por qué se llaman haciendas? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda se llama hacienda? ¿No? Hacienda es por donde se hacían las cosas, ¿no? Era donde se hacía, donde se producía el dinero, donde se producían los insumos, la comida, etcétera. ¿Qué más? Y los acueductos sensacionales que son remedio de los romanos y que llegan a México. Aquí está nuestro arquitecto favorito, ¿no? de algunos de mi generación, no por el aplanado, el aplanado fue el lenguaje que él escogió, sino es todo el concepto lo que hay que verle a Luis Barragán atrás de esto. Uno de los retos que tienen todos los que están aquí es qué lenguaje van a usar en su arquitectura, qué lenguajes van a usar para ustedes expresar lo que es su oficio de aquí en adelante. Entonces, antes en mi generación iba uno a ver, a ver, a ver, todo lo que se podía ver, analizar y todo para escoger un nicho donde uno se sintiera bien, muchos escogían hacer todo de concreto, como fue Teodoro, muchos escogieron utilizar el lenguaje de Luis Barragán, como fue Ricardo Legorreta, y muchos otros, la arquitectura internacional y va a haber una plática sobre cuáles son las influencias de la arquitectura internacional en nuestra arquitectura y de dónde nosotros escarbamos para hacer lo que estamos haciendo, qué era lo que tenía, espérame tantito en esa, ahí tienes el muro que su razón de ser básicamente recibir la sombra de los árboles, esa es una sombra que se va a estar moviendo conforme el sol se mueve, se va a estar moviendo sobre ese muro. Stanley Kubrick de 2001, que sale una especie de paralelepípedo como un gesto humano dentro de un lugar donde empezaba a surgir el hombre, este es el hombre en la naturaleza, de una manera que te evoca emociones, ideas y visuales en donde es la arquitectura que nosotros apreciamos mucho. Aquí es todo esto que todo el mundo ya conoce y posiblemente todo el mundo sabe, pero ¿cuál es la magia de las torres de satélite? ¿Por qué las torres de satélite todo el mundo le dice que las torres en un lugar ahora tan feo alrededor? Hicimos muy poca gracia a eso. Originalmente Ciudad Satélite fue una ciudad que se empezaron a desarrollar cuando vieron que México no iba a crecer demasiado y que ya podía tener una ciudad donde sucediera toda una actividad citadina separada del centro de la ciudad. Entonces, originalmente contratan a Luis Barragán para ser una fuente porque todo el mundo decía que en Ciudad Satélite no había agua. Entonces, hablando con los que promovieron Ciudad Satélite, dicen, se le ocurre a Luis Barragán hacer, decir, ¿por qué no hacemos una fuente para enseñar que sí hay agua aquí? Entonces, todo empezó con una fuente en ese lugar y fue derivando hasta llegar a un icono donde si lo ves en planta, lo ves del lado y lo ves de enfrente, estas esculturas se transforman. Desde tú veas las torres satélites son completamente diferentes. Cuando lo ves de lado hay volúmenes enormes y sin embargo, cuando lo ves de frente todas parecen de la misma forma con diferentes alturas y sin embargo, si ves la planta completamente diferente. Entonces, la idea era crear un ambiente mágico que cuando fueras pasando se hacen grandes, se hacen chicas, se hacen chaparras. Entonces, todo este fenómeno que se genera a través de tu movimiento hace que esta escultura se diga. Dicen y hay unos elementos de Matías Geritz que también hay una tarjeta postal. Cuando van a San Jimignano, eso fue Matías Geritz, San Jimignano, Luis Vargas no fue allá, y le manda una postal de lo que eran las torres de San Jimignano vistas en el paisaje de la Umbria, que es un paisaje italiano que tiene, aquí ven todos los cipreses, que los pintores decían que el cipres es el árbol que te da el sentido de la distancia porque es completamente vertical y este elemento les llama la atención y dicen oye, ese puede ser un elemento de inspiración para hacerlo aquí en México. ¿Cuál fue esa incorporación? ¿Cómo lo hicieron perteneciente más a este lugar? Hicieron de concreto y lo pintaron de colores. esa es la gran diferencia, los otros son de piedra y pertenecen al renacimiento italiano y el medio evo, donde cada príncipe o familia importante, ¿cómo ahora sucede en nuestras ciudades? Quería tener la torre más alta, ¿sí? ¿Les suena familiar eso de esta lucha ahora por ver quién tiene más alto ahí en los nuevos edificios? A ver quién hace el más alto, quién llega primero, con esta arquitectura que paradójicamente cada día más tratamos de desprender al hombre de la tierra, o sea simbólicamente cuando te subes un edificio pues de alguna manera estás queriendo, ahí en la Biblia dicen que Dios lo castigó por querer llegar al cielo, pero bueno, esperemos que no sea así, Este fue un estudio que hicimos para Saop entonces, tratando de entender qué arquitectura se daba, en qué lugares en México, al borde del mar, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en el altiplano, la mayoría, todo lo que es el altiplano que ya conocen, el Bajío, todo lo que viene, las dos cordilleras y las zonas tropicales bajas que bajan al Atlántico y bajan al Pacífico, cada uno es muy diferente, o sea, el Atlántico es muy diferente, el Golfo de México diferente de esta parte, con algunas características, aquí ven que está 3A, 3B, 3C, fuimos a definir, o a tratar de clasificar cómo eran las zonas para poder utilizar alguna vivienda adecuada a esa parte. este, este, desgraciadamente algunas cosas no se han conservado bien, pero muchos historiadores dicen que de aquí partió la conquista de la Ciudad de México, este es Aztlán para muchos historiadores y los que fundaron este pueblo fueron los mismos que llegaron al Valle de México e hicieron la isla que fue la Ciudad de México. Entonces, cuando yo la vi me dijo, oye, qué maravilla, ya me estoy imaginando cómo es una ciudad a la mitad de un lajo, tiene una parte redonda, todas estas calles tienen agua, en algún momento de sequía se quedan sin agua, pero la mayor parte del tiempo todas las calles son acuáticas, son lacustres, tienes cómo llegan todas las lanchas de este lado, todos los servicios llegan por estas partes de aquí, hay una construcción por ahí que no corresponde a este lugar, pero es una escuela y una serie de construcciones que no de alguna manera respetaron la escala del pueblo. Y aquí aprendimos mucho de la arquitectura costera, esto está en Nayarit, a la salida del río San Pedro. Aquí, aquello que viene allá de tierra, que ha sido tierra sacada y puesta, es la cancha de fútbol, y cuando baja el lago todavía tiene más lugares secos y se vuelven otra cancha de fútbol. Y estos son pueblos futboleros, insistimos en hacerles puras canchas de básquetbol, como está en todo Morelos, no sé si lo han visto, cada pueblo tiene su cancha de básquet, que el otro día nadie juega básquet en el pueblo donde yo tengo mi casa, pero ahora se la agenciaban para hacer peleas de gallos, ¿no? Ya saben, el reuso del espacio urbano es una cualidad en el diseño urbano, si es que queremos o no este tipo de usos. Siguiente. Este es un ejemplo, fue un ejercicio muy interesante para nosotros hace 20 años, 25 por ahí, que está en Oaxaca en Puerto Escondido. Bueno, esta experiencia que vimos es una punta en Oaxaca, es una punta en Oaxaca que se llama punta cicatela, en donde la habían completamente desbastado porque siembran, en esta zona siembran cacahuate. Y entonces, para sombrar cacahuate, pues tienen que quitar lo que le dicen el monte. Y cuando llegamos a comprar algunos terrenos de ahí, porque eran varias gentes que querían una casa, uno de los mejores lugares que estaban aquí, esa noche la quemaron los dueños, unos órganos maravillosos de 150 años, todo lo demás calcinado, a la mañana siguiente nos dio el shock y llegó don Julio que era el dueño del terreno y me dice, oiga señor, ¿cómo la ve? No, le digo, estoy en shock aquí de ver todo esto, no, es que ya se lo limpiamos para que lo vea, para que vea que ahí sí está el terreno, que no tiene todos estos elementos, bueno, pues no sabía si darle las gracias o… bueno, mire don Julio, nosotros ponderamos otras cosas, no, no lo quiero para sembrar cacahuate, no lo quiero para esto, sino queremos rescatar y fue un ejemplo maravilloso de ver cómo a través de construir esta punta, que era lo que venía, a través de construir esta punta, regeneramos toda su vegetación nativa y así aprendimos cómo la naturaleza retoma sus propios territorios. Es un descanso para mí como arquitecto que ya sé que todas las construcciones que he hecho en lugares así, tarde o temprano van a regresar a la naturaleza, o sea, la naturaleza se los va a comer, los amates se van a meter las raíces entre las construcciones, se van a caer y todos mis errores estarán otra vez integrados a la tierra, ¿no? porque una de las cosas más difíciles a mí como arquitecto es que ver muchas cosas que cuando ya las vi hechas dije, ay caray, de haberlas visualizado mejor, a la mano las hago así, ¿no? dicen que los errores de los doctores los entierran, ¿no? pero los de los arquitectos, ¿no? me acuerdo de una anécdota interesante de Adrián Larru, que entonces era director de Bancomex o no sé qué, y había un arquitecto que se llamaba el Pelón de la Mora, no sé si alguna vez lo 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 Enrique de la Mora, si el arquitecto de la Mora hubiera hecho arquitectura como contaba los chistes, ¿no? hubiéramos tenido el segundo premio Pritzker de México y era muy simpático y tiene unas anécdotas maravillosas, se las recomiendo a alguien que lo haya conocido y todo, ¿no? Entonces, un día le dijeron hizo un edificio como muy avant-garde que era todo verde con unas con unas estructuras diagonales que la gente le empezó a llamar el guafle que está en reforma, ¿no? Entonces, entonces se veía fuera del lugar y todo, así y todo. Entonces, viene Adrián Larriu y le dice, oye, Pelón, ya ni la muela dice, ¿cómo te echas ese guafle ahí, ¿no? en este lugar. no, le dice, oye, pues a cualquier matador se le va una mala tarde, ¿no? Entonces, dice, sí, pero no en el paseo a la reforma. Entonces, había esas cuestiones complicadas de la responsabilidad que tienes cuando ya te integras al espacio urbano. ¿no? ¿no? ¿no funcionó? Bueno, pues mientras vamos a tratar y si no, pues lo vamos a tener que dejar para la siguiente. Bueno, esto que vieron y les doy un poco el anticipo de lo que iba a ser aquí en Cicatela, uno de grandes satisfacciones hace un año exactamente desayunando ahí en esta punta de Cicatela, ya hecha las casas, ya hecha una arquitectura que le traíamos a ustedes para que vean de dónde sale esa arquitectura o de dónde fueron mis, nuestros puntos de partida. llegan, empezaron a llegar arquitectos, uno Moshe Safdi, no sé si lo conocen ustedes, Moshe Safdi hizo hace poco, bueno, hizo la remodelación de Jerusalén, uno de los museos muy interesantes de Jerusalén y hizo tres torres que tienen un barco arriba que las une en Singapur, no sé si lo han visto de esta arquitectura vanguard, que ahora todo el mundo quiere, como Frank Gehry, todo el mundo quiere, los chinitos de Frank Gehry, ahora todo el mundo quiere su barco encima de las torres. Moshe compró una casa hace veinte años ahí en Cicatela, compra esa, yo tenía un libro de él en mi biblioteca porque se me hacía que haber hecho el hábitat en Montreal, en su momento era así un breakthrough de la arquitectura contemporánea del futuro y me puso la dedicatoria, se lo doy, me puso una dedicatoria muy amable y en su oficina cuando compró la casa y se puso a vivir ahí, dice que hasta lo regañaron su gente de su oficina, tiene una oficina como de 150, 200 gentes y le preguntaron que si era posible para él vivir en una casa hecha por otro arquitecto, entonces no más se rió y me puso en la dedicatoria del libro, Diego no lo hubiera podido, gracias, no lo hubiera podido hacer mejor, entonces eso te da, te acerca a elementos que no los ves tan distantes, el hecho que un premio Pritzker viva que yo viva cuatro cuadras de donde él vivió toda su vida y lo iba yo a saludar, pues te lo acerca, ya no es este icono, mito allá arriba intocable, ya es una persona de carne y hueso. Igual Moshe Sabdi, después Moshe Sabdi trajo a los del premio Pritzker de visita a Cicatela y estaban platicando Tom Mayne, el de Morphosis y Wolf Riggs, el de Kof Himmelblau de Viena, todos ellos y hablando, ellos hablaban de esta actividad de venir al mar mexicano, ¿no? de cómo éramos los mexicanos, cómo comemos, qué hacemos, cómo vemos este lugar, el respeto que le tenemos al lugar como tal y cómo me hubiera gustado, le dije a ellos, oye, cómo me hubiera gustado que los jóvenes los oyeran a ustedes, los iconos, así, las grandes divas de la arquitectura, cómo me hubiera gustado que oyeran, los oyeran platicar, ¿no? Uno con sus nietos recogiendo piedritas en la playa y les digo, bueno, ¿ustedes qué hacen toda esta mega arquitectura y todo eso? ¿de aquí qué sacan ustedes? ¿por qué vienen aquí? pudiendo llegar a cualquier país del mundo, me dicen, Diego, this is paradise, este es paraíso, no, no me pudieron decir más y el World Prix me dice, ¿sabes qué? tenemos que regresar a lo básico, para nosotros mantenernos sanos o poder estar haciendo muchas cosas, tenemos que mantener los básicos y este lugar, México nos ha dado la oportunidad para regresar a los básicos, ¿no? que todavía queda, todavía quedan partes de México con esta parte básica humana, ¿no? maravillosa, de generosidad, de gente dentro de toda nuestra desorganización, dentro de todas nuestras paradojas, dentro de nuestras confrontaciones, en esta democracia incipiente, medio cucha que tenemos, ¿no? Este, y todo una futuro joven que pues estamos preocupados por ustedes, ¿no? Mal hacemos, ¿no? Estar preocupados por toda la juventud con energía que se destapó ahora en el sismo y dicen, bueno, ellos encontrarán camino aquí en México, ¿habrá camino o estarán haciendo cola ahí frente al muro de nuestro presidente favorito, ¿no? Tratando de brincar, ¿no? O México les podrá ofrecer a ustedes, pero ese México lo tenemos que hacer todos los que, la solución somos todos y así como muchos de ustedes tomaron liderazgo en el sismo, ahora tenemos que tomar liderazgo en todo lo que viene, con nuestras propias armas, ¿no? Con inteligencia, con muchas cosas. Entonces, esa es una de las experiencias que van a ver aquí en Oaxaca. Hay una casa que les quiero enseñar que está hecha por los chatinos, los chatinos es una es una tribu que emigró de cuando se fundó la Ciudad de México, bueno, se fundó en la época de los aztecas y cuando se derrota y la toman los españoles, se van hacia el sur, por esta parte del Pacífico, pasan por ahí cerca de cerca del Itzbo y fundan este pueblo que se llaman los chatinos y todavía usan ese huarache que tiene como una especie de tobillera de cuero atrás, como los códices donde se ven este tipo de calzado y que todavía están ahí sus descendientes y son los que hicieron esta casa de piedra que les voy a enseñar. En ese sentido, un poco más adelante para entretenernos tantito, que les agradezco que no obstante nuestros problemas técnicos se hayan esperado un poquito, pasan por otro pueblo en ese pegadito a la costa que se llama San Pedro Guamelula. En San Pedro acaba de pasar en estas partes del Istmo una fiesta de todo su historial y de usos y costumbres que son dos de las costumbres que son excepcionales. Una es que los mareños que se llaman los pescadores traen una lagarta que es una es un cocodrilo que tiene más o menos unos 50 de largo, lo visten de novia y viene la reina cargando al cocodrilo vestido de novia y se lo entrega al presidente municipal y el presidente municipal tiene que bailar con ella. Entonces, eso da augurios a los mareños y todos sus significados que pueden tener. Entonces, pues dices, bueno, aunque usted no lo crea y aquí donde estoy, ¿no? Entonces, toda esta parte con unas costumbres muy divertidas cuando tú eres invitado a esa fiesta y no tomas porque andan unos pasantes ya sabes con su con su bote de resistol lleno de mezcal y con una jicarita dándote porque si tú no tomas te meten a la cárcel, ¿no? Incluido cualquiera del pueblo también. Pero si lleva representante ¿no? tuyo que sí toma, entonces ya te perdona porque el otro va a tomar por ti. Se me hizo una solución maravillosa. ¿no? Y también hay una escena de esta festividad donde hacen que el presidente municipal en la parte de atrás de sus oficinas, que es un patio colonial largo, delgadito, se tiene que hincar junto con todo el cabildo a comer de rodillas de la comida que trae el pueblo. Entonces, tienes al presidente municipal comiendo rodillas, ¿no? Como parte de la humildad o de lo que sea, ahí ante todo dice cuánto gusto nos daría nosotros hacer con muchas de nuestras autoridades, ¿no? Verlos de rodillas comiéndose nuestro pozole. Y este es el mundo. Y también hay una escena muy interesante que son los mushes que son estos hombres vestidos de mujer y que en el itzmo tiene todo un significado y cada familia que tiene un mushe vestido de mujer tiene todo un sentido casi ceremonial para sus familias. Entonces, realmente estás aquí pegado y son unas comunidades que a mí me dejan pues un interés muy interesante, ¿no? y lo que es la vela y la vela es porque velan durante toda la semana y después al final ya es se lavan las ollas que se llama que es cuando se termina. Pero todos te traen comida, o sea, la comida es la ofrenda que la gente pobre te puede dar, ¿no? entonces es un gran agradecimiento que cuando llegas te ofrecen toda una serie de menús maravillosos en el itzmo que ahora está poniéndose de moda. Hay unos que hace máximo bistró aquí en la Roma, otro en Casa Oaxaca que ya está muy elegante y todo es comida del itzmo de Tehuantepec. Yo soy de Jalisco y allá hay otras tradiciones también muy interesantes, pero el ismo no lo conocía y me está llegando de novedad y con esto del sismo nos hizo ir, por alguna razón del destino, nos hizo ir a esta parte del sur de Oaxaca. Y también hay muchos Oaxacas, o sea, no creas que esa zona de las cafetaleras tienes el mar y pegadito tienes los cafetales allá arriba. Hubo una arquitecta que no recuerdo ahorita su nombre que acaba de hacer un camino que va de Veracruz a 1.200 kilómetros, un camino peatonal que viene desde cerca de Martínez de la Torre, cruza una serie de lugares y llega al río Copalita pegado a entonces esta foto es como nos encontramos hace 23 años, la punta de Cicatela sembrados de cacahuate y talado todo, porque esto que ves verde es porque llegó el tiempo de lluvias, pero todos eran cultivos como esos cafés que ves. esta es la punta de Cicatela terminada, si tú ves cómo los cultivos de la parte de atrás siguen y cómo todo esto se regeneró, todavía está en construcción esta parte izquierda, pero cómo se regeneró toda la vegetación, entonces técnicas, tenemos la historia de esto, de cómo se pudo hacer, por qué se pudo hacer, cómo se aceptó de que pudiera hacerse esto, en un lugar que a la fecha todavía no tiene bardas, el hecho de haber trabajado con la comunidad hizo que este, que son casas de turísticas, digamos, puedan convivir en una comunidad donde no tiene bardas, que son como varias de las comunidades que están en el Istmo, que me recordaron, entonces el tejido social se da porque cuando tú vas a los pueblos del Istmo, que no tienen bueno, no es pueblo, pueblo, es como una ranchería, tú ves todo abierto, entonces ves lo que está sucediendo. Siguiente, este fue el primer plano que hicimos, yo quería hacerlo un poco como en los códices que tienen sus pájaros aquí, como los planos de corvar rubias de este pintor que hay en el Museo de Antropología, dónde sale el sol, cómo se mete, cómo son las sombras, los solsticios, los equinoccios, está sobre una… no, no, no se puede focar un poco mejor, no, este, cómo están hechas, tantito menos, no, ay, bueno, ay, bueno, 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 no se ve tanto, aquí están estas cosas que ves verticales, son los cactus que existían, todos los elementos de la composición y así empezó a ser esta arquitectura que empezamos a ver en su primera instancia. ¿De dónde salen los prototipos de esta arquitectura? Que ahorita van a ver. Los prototipos salen de las casas vernáculas que muchos aquí que han hecho una gran labor de rescate. La de arriba está en una punta de la boca de Tomatlán, es de la boca de Tomatlán de Jalisco, la segunda es de Mezcal Titán y la tercera es la obsidad yucateca. Entonces, con esos elementos formales empezamos a hacer casas como esta que tiene una recámara, otra recámara, estancia y comodoro, la cocina aquí, etcétera. Si ven este esquema es muy parecido a lo que estaba allá, pero es el que a mí me dio más ahorro de muros y más ventilación cruzada es lo que queríamos, con un espacio atrás, etcétera. Entonces, aquí hay con los mismos elementos, nada más los acomodos son diferentes en cada lugar, de acuerdo a las piedras, a las vistas y todo más. Ahora, estos tres arquitectos, amigos nuestros que están ahí, uno tiene de diferentes, no me acuerdo cuál tiene cuál, pero de estas casas tienen y le ha aparecido una respuesta muy novedosa y muy nuestra de cómo aprovechamos nuestros orígenes para hacer una arquitectura contemporánea. Aquí las tienen, no voy a ir a detalle en todos ellos, pero formalmente tienen una serie de elementos, las ventilaciones cruzadas, las vistas, todo esto para cómo se vive en el mar. la naturaleza en México es en muchos lugares maravillosa, si pone uno atención al atardecer, a cómo se mueven las olas, a cómo dan los reflejos en la playa, los movimientos, la forma de las rocas, todo tiene historias milenarias, cómo se rompen las olas, todo este disfrute del paisaje y de la naturaleza, son fuentes inagotables de inspiraciones arquitectónicas, no los tocas y mira qué paisajes puede hacer, el mejor arquitecto paisajista a la mano no hubiera podido llegar a eso, cómo están estos cactus que desgraciadamente quemaron unas maravillas que estaban ahí, pero de alguna manera se están rehaciendo. los caminos que tiene ahí tienen tres metros de ancho, pero la parte central es tierra compactada y la hicimos así porque mucha gente anda descalzo, especialmente los niños, insistimos los papás en ponerle zapatos, caray, ahí en el mar lo que menos se te antoja, es una envidia que los niños de ahí no usan zapatos, pero ahí está uno porque tiene uno que usar zapatos, entonces no se calienta, entonces eso sirve para que vayas de un lugar a otro ahí en la punta y que no te quemes los pies. Cualquier árbol, esta es una bursera, es un papelillo blanco, entonces el dueño de esta casa me decía oye, ¿por qué no le haces diseños en el piso y vas a hacer esto y otro? Te digo, espérate tantito, dicho y hecho, el árbol te da la sombra, estos elementos poéticos que te da todo el lugar, ¿no? Este es el aprendizaje de oye, tienes unas piedras maravillosas, hazle un patio para lucir las piedras, ¿no? Lo más difícil en mi vida acomodar unas piedras, traten un día de acomodar piedras, de sembrar árboles en una forma natural muy complicado, hay desde la receta de agarrar un puño de grava, te volteas y las avientas así hacia atrás y siembras un árbol en cada uno de los puntos donde cayó la… porque si no, los vas a ir haciendo geométricos, ya estamos totalmente echados a perder. El canal del agua, cómo haces que la propia terraza surja y tus elementos decorativos se vuelvan parte de la arquitectura, cómo los puedes tomar, como el jardín prestado, ¿no? Siguiente. O sea, aquí usamos las palapas porque era barato, era un buen resultado de ser, estaba ahí la mano de obra y quien haya vivido o dormido abajo de una palapa es una delicia, pocas veces comparable con otros tipos de arquitectura. Y entonces le hicimos como un respeto hacia el paisaje donde realmente el protagonista de este desarrollo es el paisaje. Tú vas a gozar el paisaje de ahí, ¿no? Nada más el arquitecto aquí se vuelve un enmarcador del paisaje, cada casa está calculada para que abres una ventana y sea un cuadro, que es mucho también de la arquitectura japonesa, ¿no? Que cada uno de los elementos ¿sí? Siguiente. Entonces, estos son elementos, había muchas restricciones de costo, entonces lo hicimos tratando de rescatar una serie de elementos, por ejemplo, realmente aquí este pasillo está sobre el vuelo de la palapa, no está dentro de la casa realmente, ¿no? Y el hecho, hay redondas, hay cuadradas, que es lo que te daba redondo, cuadrado, triangular, el lugar, cuando tú escuchas, te sientas, antes había una de las leyes más fundamentales de la parte prehispánica, tú te hincabas, hacías una ceremonia y le pedías permiso a la tierra para construirla encima, ¿no? porque la tierra para el prehispánico era la piel, la piel que circunda la tierra era lo que le daba de comer, o sea, por eso todas estas alegorías que les quitaban la piel a los prisioneros y se las ponían como elementos ceremoniales, porque la costra de la tierra es la piel que te da de comer, es la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, del sitio propiamente, cuando le pedí permiso a construir este pedazo de terreno, esta forma me la dio tal cual el terreno, nada más. Entonces, fue encontrarle las geometrías que respondían a este lugar y que fuera un lugar para apreciar la belleza del mar. Siguiente. No. Entonces, ¿qué llegas con la contemplación? Ahora los budistas, el yoga, la meditación que está en una forma tan importante para combatir el estrés que todos tenemos viviendo en nuestras ciudades. El contemplar un buen rato la naturaleza te da mucha paz, mucha sabiduría y te hace que tu centro surja de una manera más fácil. Todos los arquitectos, yo en la escuela de arquitectura estuve bloqueado no sé cuántas veces porque no me salía nada que valía la pena, hasta que poco a poco fui descubriendo el cómo ir, que te salga tu sabiduría que todos traen, cada uno de ustedes traen una sabiduría interna, cómo hacen para que salga, ¿no? No la van a agarrar y meterla, cada uno de ustedes la trae, lo único que hace falta es encontrar de qué manera puede surgir hacia afuera, ¿no? Siguiente, este es un lugar, por ejemplo, allá está un halcón, ese puntito que se ve en la roca a la izquierda es un halcón peregrino, cuando tú empiezas a vivir una naturaleza en forma constante, empiezas a descubrir todo lo que sucede en cada uno de los lugares, ¿no? Y aquí me sentaba en las mañanas a ver el halcón peregrino que en diciembre se paraba ahí, ¿no? Y llegaba religiosamente a ver qué iguanas iba a comer, ¿no? Y esta casa se llama Roca Rojas por razones obvias, ¿no? Entonces, la forma la dio el terreno, los taludes fue parte que la piedra que estaba ahí, la que sacamos para hacer las inventaciones, la que se usó aquí enfrente, y el arco, una reinterpretación del arco en una forma contemporánea, ¿no? Es un arco escarciano, se llama, que es un tocado así, no es de medio punto, no es de tres puntos, etcétera, pero además es curvo en el otro sentido. El arco viene de los romanos y vino aquí con la iglesia católica, ¿no? Con los conquistadores, todas las iglesias tienen sus claustros de arco, la mayoría de ellas, y tienen las capillas abiertas de las iglesias, las bóvedas, que es un arco generado así, y ese es el terreno, el terreno que te da una forma. entonces, el talud prehispánico es posiblemente un buen ejemplo del talud prehispánico, del arco colonial en una forma contemporánea, ¿no? En una casa hecha por los chatinos de Oaxaca, a mano, profundamente oaxaqueña y temporal, yo considero, que de alguna manera tiene sus tradiciones de lo que nosotros somos. Entonces, bueno, ¿cómo llegué a eso? Ese fue el procedimiento, ¿no? Analizar el sitio, pedirle permiso, lo que yo he dado pedirle permiso, tener un deseo interno de hacer algo diferente, pero con sentido y de alguna manera cómo vas embonando tu historia, ¿no? En italiano, el arquitecto que dibuja, se llama geometra, es un dibujante, es un geometra, es una gente que conoce la geometría y una de las grandes cualidades de la arquitectura es que tenga una geometría, ¿no? Actualmente, hasta Frank Gehr y bueno, la computadora te permite, ¿no? Me hacía un amigo físico nuclear que el humo del cigarro, que si hace así, han visto todas esas volutas, todo es matemáticamente definible, ¿no? No es a la computadora y te da todas las definiciones de cómo las turbulencias son matemáticamente definibles. Entonces, ¿qué más? Que nuestra arquitectura sea profundamente definible, entonces, ahí está la muestra que algo que parece completamente fortuito, pues tiene su base, su filosofía y su ritmo de diseño. Siguiente. Entonces, este, ¿la que sigue? Ahí la tienen, ¿no? Entonces, inclusive pensé que el centro del cono, que es un cono invertido, lo que te genera entonces y las elipses, etcétera, dije, bueno, si yo paso, así con la ley de gravedad, por el centro de la tierra, ¿dónde sale? Ya estaba emocionado de ver si salía en algún lugar mágico especial, pero no sale en un pedacito de terreno que es una isla medio perdida en el océano que es australiana y si tú, ¿no? Este, el otro día con el albañil que tenía su plomada le dije, mira, mira, ¿sabes a dónde está apuntando la plomada? Al centro de la tierra, se queda viendo su plomada, dice, guau, qué maravilla de instrumento, ¿no? Oiga, y si me voy para allá y le hago lo mismo, también apuntas y le digo exactamente al centro de la tierra, está tan divertido, ¿no? A ver, sigue, más. Es otra casa que hicimos que tiene un discurso un poquito grandilocuente, pero tenía muchos elementos que pueden ser aprovechados, sobre todo la parte de atrás, ¿no? La parte de atrás fue todo un proceso para hacer ese lugar que se llama las mariposas, ¿no? Así es como empezamos a hacer esta casa y de alguna manera esta de atrás, cuando llegamos a ella, ya teníamos el proyecto hecho y empezaron a salir miles de mariposas, cuando llegan las lluvias empiezan a salir las mariposas en este lugar, unas amarillas chiquitas. Este es un lago, bueno, es una fuente, es el patio de la casa que lo mismo le quitamos el agua durante el día y se lo ponemos en la noche, durante el día, para que no se evapore, la guardamos en la cisterna y la inyectamos aquí con la misma bomba de ahí, para que en la noche haga el reflejo, ¿no? Que es un gran, es un gran espejo. Siguiente. Y esto son las sombras, ¿no? Las sombras de una palapa que tenía la forma de una estructura de ballena y aquí abajo la luz y el tronco que escogimos para ponerlo ahí, que escogimos en la playa y la, esta lámpara que el chiste de esa no es la lámpara en sí, porque la lámpara no prendida pues es un objeto cualquiera, ¿no? El chiste es cuando la prendes que se ve y que magia te produce. Con muy poquito, ahí lo ven en esta casa que es una casa importante, pero con muy poquito le puedes dar todo un sentido mágico a tu construcción. Los jardines, los huecos para ver el jardín, parte jardín, parte selva y cómo se reintegra una con otra. Este empedrado que pudimos conseguir la piedra así, fue un trabajo bastante grande, pero al mexicano le gusta acomodar, se han dado cuenta en los mercados y todo que yo tengo mi cocinera cuando me arregla mi cuarto me lo pone y me hace un altarcito con mis cosas, le digo no, no me los acomodo a quién sabe cómo, ¿no? Entonces, en los mercados, el otro día estaba yo acomodando unos limones que quería porque no llegaban mis invitados, entonces se me caían los limones y todo lo más, lo hacía como una pirámide, cuadrada, redonda y de repente ves en el mercado unas cosas así de tomates, de naranjas, todo, maravillosas, o sea, ya quisiera yo poder hacer todos esos y puesto tras puesto y hasta cómo están los colores y todo. Este empedrado es maravilloso que hace el albañil mexicano, ¿no? La mano de obra mexicana, yo estoy seguro, junto con la de la India, que es de las mejores del mundo, ¿no? maravillosa gente, ¿no? De cómo hace, cualquier cosa ya está viendo, los eléctricos, ¿no? Cuando no tiene mucho que hacer, te empiezan a hacer animales, yo tengo una colección de grillos, este, alacranes, este, tortugas, todos hechos, ¿no? Por eso salen caras en mis casas, porque muchos del alambre de cobre, lo usan para hacer artesanía, yo creo que es eso, pero hacen unas maravillas que después ves vender en los mercados sobre ruedas. Entonces, este, queríamos hacerlo como la de mariposa, ya los tiempos se vinieron rápido, que es uno de los mayores verdugos del arquitecto actual, todo el mundo quiere rápido, más rápido, eso va a ser motivo de una plática aparte. Entonces, modificamos este y este sílipo. Y aquí está la evolución que tuvo de cómo teníamos del lado izquierdo arriba y cómo empezamos a trabajar con todos los conceptos, con el programa ya arquitectónico y encontrarle una forma a ver si coincidía con la mariposa, ¿no? Era un poco forzar el programa a darle una forma que tuviera que ver con el sitio. Siempre las consonancias y las resonancias están muy presentes en la arquitectura que hacemos nosotros. Siempre tratamos de buscar algo que esté ligado con algo del mismo lugar, ¿no? Algo que nos dé una sensación que estamos en un lugar especial y que algo resuena y cuando le atinas tienes unas cosas maravillosas, ¿no? Entonces, la gente aquí, los hijos de los dueños de aquí, cuando empiezan las lluvias gritan ahí, ya están las mariposas, ya están las mariposas y van aquí a ver las mariposas a estas recámaras de acá. Entonces, aquí ves parte del ala y cómo está protegida la madera de ciertas maneras, ¿no? Este fue una parte de atrás que no sabíamos bien qué hacer, si hacíamos una recámara, si no y todo lo demás y dije, bueno, nada más para de puro lujo, los rancheros de mi tierra, cuando haces algo que no tiene una función específica, utilitaria, dicen, no, arquitecto, pues puro lujo aquí, usted está gastando la lana donde no se necesita. Bueno, este es de puro lujo. Es un muro bastante alto, creo que tiene 10, 50 o 12 metros y tiene un diseño que pedí prestado de las construcciones de la India y se lo puse en esa canal de manera que cuando cae el agua parece que sube, ¿no? Hay fuentes en la India, yo me quedé maravillado de ver cómo funcionaba esa parte como mágica que no necesitaba mucha tecnología y entonces aquí ves cómo el agua baja y viene en todo este canal y cae acá para producir ruido, sonido allá y sonido de este lado. Esta está iluminada de esta manera para que no se le viera el canto. Entonces, en la noche esta parte se ve como si tuviera un centímetro de grueso. y ahora hacemos unas que casi no tienen filo, entonces cuando tú las ves sientes que es nada más una de papel, ¿no? que tendrá dos millones de grueso, tres, entonces dices, oh, ¿no? Es una cosa que mucha gente nos pide a veces cuando llega, oiga, yo quiero una arquitectura guau factor, el factor guau, ese es el que yo quiero. Entonces, ya en la oficina decimos, oye, pero aquí el señor quiere el factor guau, ¿no? el drama, nos decían, Es que yo quiero drama en mi vida, bueno, qué tan aburrido, qué le pasa, ¿no? Quieren sentir esa parte de la arquitectura emocional que uno como arquitecto les puede dar, y la mejor satisfacción que puedes tener es que al final ya de todos los problemas que se tuvieron el costo de la construcción, etcétera, etcétera, la gente llega y la ve y dice, wow, ¿no? Siguiente, este es una especie de caracol que nació de un error de una alberca que hicimos que por como pusimos los inyectores estaba caliente de un lado y fresca del otro, entonces había diferentes temperaturas y el pobre, el ingeniero Laris, que en paz descanse, un muy buen amigo, me decía, no, es un fracaso esta alberca porque te va a quedar caliente de un lado y fría del otro, bueno, pues ya, ni modo, entonces vamos a buscarle, de los errores nacen grandes cosas, eso ya me consta en la arquitectura, entonces hicimos esta ya a propósito, que el centro fuera caliente y se fuera bajando temperatura conforme ibas hacia la periferia, entonces le vendimos la idea que lo presume inclusive nuestro cliente, que uno puede escoger en la alberca, puede no escoger la temperatura que a uno le gusta, además con el lujo que puedes ir hacia el calor y hacia lo fresco, cuando tú quieres, y si lo analizas, es muy interesante esas partes, ¿no? Hay también otra anécdota de, les puedo decir diez anécdotas de errores que se volvieron grandes cualidades, por ejemplo la de capuchinas, yo tengo fotos de la capilla de capuchinas blanca, toda blanca por dentro y hay toda una historia de por qué acabó con ese color que le puso Luis Barravel. Entonces aquí las sombras, como también juegan en estos juegos que se reúnen, este lugar era muy cuadrado, entonces el hecho que tuviera más redonda los elementos te hacía voltear hacia un lado y hacia el otro y en una construcción redonda el horizonte se ve circular. Son cosas que te dan y yo creo que saber ver, por ahí había un libro que me acuerdo que es de Bruno Sevi que se llamaba Saber ver la arquitectura, saber ver, los italianos te llaman el occhio, fulano de tal tiene el ojo, el ojo acostumbrado al arte, acostumbrado a la belleza, es una cosa incalculable en todo el arte italiano. ¿Sí? ¿Más? ¿Sí? Entonces está sacada de los zapantes de los ¿cómo se llaman? De los viveros de Morelos. Esta es una torre de elevadores que le sacamos raja desde el punto de vista estético. Es un amanecer, etcétera. Bueno, hoy pues les agradezco mucho, tanto tiempo, tanto aguante. Muchas gracias. Debería de haber un parque, en Acapulco se tendió a tener un parque, nada más por alguna razón no cruza o no me acuerdo si cruza hacia la bahía. Entonces de haber un parque, todo el borde del mar, San Diego y otros lugares, el mejor ejemplo es Copacabana, en Río. En Río no dejan de hacer nada en la playa, tienes el andador que hizo Burle Marx, tienes la calle y todos los cifres están atrás, todo el mundo disfruta. En Río no pueden tener construcciones en la playa, todo el mundo pone sus tiendas de campaña, pone sus cosas durante el día y las tiene que quitar en la noche, completamente. Entonces la playa siempre queda como espacio público, ahí tienes una respuesta de lo que es las políticas de desarrollo al borde del mar. Segundo, pudiera ser de otra manera, aquí todo el mundo trata de ser privado en la zona federal, es más, buscas un lugar donde no puede entrar gente porque te van a hacer el puesto de aquí, el puesto de acá y el puesto de allá. Entonces, el terreno del mar vale en relación con la vista al mar y con su acceso a la playa y hemos dejado que eso cunda de esa manera, cuando no hay planeación urbana al borde del mar suficiente para hacer lo que tú dices con toda razón. Ahora, otro sistema sería decir, bueno, aquí voy a hacer vivienda que privatiza parte del mar porque hay una clientela para eso y puede generar destinos turísticos. México ha impulsado el turismo, tu presidente cada rato está diciendo que tantos millones de gente van a venir, que después del petróleo eran nuestras industrias en chimeneas, creo que decían así. O sea, le hemos invitado a la gente de fuera a venir y a gozar en la televisión, ¿no? Ves ahí a todos diciendo que México, ¡guau! Que vengan a ver México y a gastarse el dinero que necesitamos nosotros para hacer economía. Entonces, tener lugares para eso, otros lugares que sean parques públicos para la gente que vive ahí, ¿no? Es como dices, bueno, la gente de Acapulco ¿dónde va la playa? Y tener zonas de diferentes estratos sociales pegados al mar, que todos tienen derecho a ir al mar, nada más a veces no se mezclan adecuadamente o no les gusta mezclarse adecuadamente. Eso pasa en la naturaleza, no tiene que ver con que es un problema social, de segregación social, ¿no? En la naturaleza ves pájaros en la playa de diferentes tipos que no se mezclan, no andan todos juntos, ni aquellos por allá, los pelícanos andan por allá y los otros por acá y hay especies en la naturaleza que no les gusta estar junto a otros, por competencia, porque no les gusta estar, porque no se comen a los otros. Entonces, todo este concepto viene desde el origen, no es un problema arquitecto, no es un problema de planeación y si tú sabes que la ciudad es una entidad política, económica y social, ¿qué cómo generas? ¿dónde generas el mercado? ¿dónde generas las cosas? ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta, pues entonces, bueno, pues ya tienes camino que recorrer para hacer un urbanismo mejor al borde del mar. ¿alguien más quisiera decir algo? Bueno, pues muchas gracias, espero que no les haya aburrido mucho, bueno, ¿les pareció interesante? ¿oyeron algo que les interesara? ¿sirvió de algo? ¿no? Sí, sí sirvió. Yo con lo único que me llevo, aunque sea cinco minutos, dicen en mi plática anterior, dice que el 95% de lo que oyeron se les olvida en la siguiente media hora. Bueno, los que saben, había que ver ahí la facultad de psicología que sí es cierto, no, pero sí, sí es cierto. Bueno, con ese 5% que les quede, ¿no? A ver, a ver si les sirve de algo. ¿ok? Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.